Oye, Pelícano, ¿con qué estás jugando? Estoy jugando con agua y nadie me reta. ¿Y cómo es eso? Ustedes saben, queridos papis, que el agua siempre ha sido elemento de distracción para los niños. Y es por eso que hemos envasado el agua en estos maravillosos juegos. Miren qué fácil para jugar, solo hay que apresar. Alta 1, Alta 2, emergencia. Grupo de rescate, atención. En cualquier lugar del mundo, las 24 horas del día, el equipo de rescate Matchbox siempre listo a salvar una vida. Entra tú también al grupo de rescate Matchbox. ¡Gracias!